Personas que provengan de Estados Unidos y Canadá para trabajar en alguna maquiladora de Nuevo Laredo deberán presentar su resultado de prueba COVID negativa, así lo informó el titular de la Comisión Estatal para la Protección para Riesgos Sanitarios, Adolfo Benavides, en la reunión del Comité Municipal de Salud que preside el alcalde Enrique Rivas. Estas medidas se han tomado para reducir el riesgo de contagios masivos de COVID en las maquiladoras de la localidad. Permanece el filtro de la COEPRIS, también aparte de la realización de la actividad que están haciendo con los comercios, en coordinación con nosotros también para el comercio informal, las pulgas, los tianguis, los vendedores ambulantes, pues bueno, también ahí estamos llevando a cabo operativos.